Bueno chavales, en este vídeo vamos a ver 10-15 jugadores sub 20 jóvenes promesas del Football Manager 2019 Son jugadores menores de 20 años con una proyección en el juego espectacular y que os recomiendo que si jugáis al Football Manager 2019 ya haremos un vídeo del 20 pero si jugáis al 2019 os voy a recomendar 10 jugadores jóvenes promesas que son considerados como chicos maravillas en el juego y que en mi opinión si estáis jugando con un equipo grande o con un equipo pequeño tenéis que fichar o son jugadores que si los ficháis a una temprana edad os los vais a fichar por un dinero o por un traspaso pequeño y que os van a dar un rendimiento espectacular Entonces bueno, vamos a empezar por un jugador que a mí me ha dado un rendimiento impresionante un jugador increíble, es un delantero de lo Porto aunque ahora yo estoy en el 2020, a principios del 2020 pero es un jugador, es Fabio Silva que ahora mismo está cedido en el Setúbal en el Victoria Setúbal portugués pero que es propiedad del FC Porto como veis es un delantero que es impresionante a su edad tiene 17 años cuando comenzáis el juego, tiene un valor bajísimo solo tiene 77.000 euros de valor estimado os va a costar sacarlo de lo Porto porque lo consideran una gran promesa pero creo que si lo gestionáis bien podéis sacarlo por un buen precio y para cualquier equipo cuando cumple 19-20 años ya prácticamente es una estrella mundial como veis es un jugador que mide un 80 tiene unos ratios de remate y regate para un delantero espectacular es de 14, control, técnica, la condición física es muy buena y ya os digo, para mí esta sería, para la delantera sería mi primera opción siempre Fabio Silva, jugador de lo Porto, sin lugar a dudas depende un poco del precio que saquéis y es más rentable o no pero yo creo que si lo gestionáis bien lo podéis sacar por un precio bastante asequible si jugáis con equipos grandes no vais a tener ningún tipo de problema si jugáis con el Madrid, con el Real Madrid como hago yo pues lo vais a sacar fácil y si jugáis con un equipo más pequeño creo que también lo podéis sacar por un precio bastante bueno por lo tanto primer jugador recomendado es Fabio Silva del Porto portugués luego vamos a ver por aquí que tenemos otro delantero, este me gusta un poco menos pero es un super delantero Cayo Jorge del Santos es un super delantero para mí tiene 18 años, lo vais a sacar como veis ya tiene un valor un poco más elevado 6,25 millones pero lo podéis sacar por un precio bastante razonable del Santos y es un jugador que que por lo menos a mí me ha dado de hecho yo ya lo he fichado para el año que viene me ha dado en partidas posteriores que he tenido me ha dado un resultado impresionante tiene mucho gol, como veis remate que es uno de los atributos importantes de los delanteros ya tiene 16 de remate con 18 años los atributos físicos son muy buenos entre 13 y 14 ya con 18 añitos la serenidad 15 determinación 16 tiene buen cabeceo es un 84, es bastante alto es un gran delantero es un gran delantero que lo podéis sacar del Oporto por un buen precio de hecho aquí ya veis que yo ya lo he fichado no sé, no me acuerdo por cuánto lo he fichado vamos a ver pero no creo que me haya costado mucho se va al Real Madrid vamos a ver por cuánto lo he fichado pues mira por 18,5 millones lo he fichado a Callo Jorge un precio súper razonable para un jugador de 18 años brasileño con tanta proyección por lo tanto segundo fichaje que os recomiendo Callo Jorge del Santos brasileño tercero tercero es William Goebbels William Goebbels es otro delantero media punta puede jugar por ambas bandas sobre todo por la derecha principalmente o por la izquierda este jugador ahí me encanta me encanta en años siguientes la verdad es que se desarrolla muchísimo este jugador tiene 18 años es del es del es del Mónaco lo fichó del Olympique de Lyon pero es es jugador del es jugador del Mónaco está en el Nantes pero es jugador del Mónaco actualmente como veis 18 años un 87 tiene unas condiciones físicas impresionantes para su edad impresionantes 15 ya en velocidad y aceleración en agilidad los atributos de remate y regate como veis 14 talento 16 es un es un gran jugador es un gran jugador esto os va a costar supongo un poquito más de dinero porque bueno le costó al Mónaco 20 millones la primera si empezáis a jugar no lo vais a poder fichar prácticamente porque está recién comprado del del Lyon pero para años posteriores con 19 20 años es un jugador que tenéis que tener en cuenta sin duda y si lo podéis fichar cuanto antes mejor no luego yo he tenido partidas posteriores y es un jugador que llega a nivel a nivel de clase mundial no entonces tener muy en cuenta este chico William Goebbels porque es una verdadera máquina luego en el juego más jugadores que tenéis que tener en cuenta bueno este es un jugador que a mí personalmente para mí es el mejor jugador joven del juego Sandro Tonali es un jugador que bueno en esta partida ya lo ha fichado el Paris Saint Germain pero la realidad la realidad hoy en día la realidad en la vida real es un jugador del Brescia todavía está en el Brescia y es un mediocentro defensivo que para mí es ya te digo se convierte en el mejor el mejor mediocentro defensivo del juego tiene 19 años cuando empezáis el juego tiene 18 19 años y como veis es un mediocentro impresionante un mediocentro italiano clásico espectacular con una técnica con una calidad de pases de entradas de control absolutamente impresionantes para su edad 19 años miden 82 tiene buenas condiciones físicas aunque tampoco es su fuerte tiene un sacrificio una seneridad una visión espectacular es determinación juego en equipo colocación concentración bueno es un mediocentro defensivo total que con los años se convierte sin duda en para mí el mejor mediocentro defensivo del juego Sandro Tonali que sin duda para mí es un jugador que hay que fichar sí o sí en cualquier equipo grande es un jugador bueno como habéis visto al PSG le ha costado 37 millones más o menos a lo mejor con Prima se va un poco más pero por 35 40 50 millones tenéis a Sandro Tonali que para mí sin duda es el mejor mediocentro defensivo del juego por lo tanto mediocentro defensivo ultra recomendado Sandro Tonali del Brescia italiano ¿qué más? bueno Pietro Pellegris pero Pietro Pellegris no os lo voy a recomendar porque bueno es otro delantero del Mónaco pero es muy difícil sacarlo es muy difícil sacarlo de ahí no os lo voy a recomendar Dominic es Zoboslay este también es un jugador que me gusta mucho está en el Red Bull Salzburg es un húngaro tiene 18-19 años este jugador lo veo más para equipos no tops sino para equipos de media tabla un equipo pues no de perfil Real Madrid no de perfil PSG no de perfil Barcelona porque no se desarrolla tanto en el juego sí que es muy bueno para su edad 19 años es un media punta es muy bueno no tiene su sueldo como veis el contrato es muy bajo lo podéis fichar por una cantidad bastante desde el Salzburg por lo tanto le vais a poder sacar fácil pero lo veo más para un equipo no top no top europeo un equipo pues más de segunda línea pero es un jugador que a mí me gusta mucho para aquellos jugadores que no juegan con equipos tops pues es un jugador que hay que tener en cuenta y si queréis un media punta de gran rendimiento sin duda Dominique Stavoslay os puede venir muy bien jugador húngalo del Red Bull Salzburg vamos a ver siguiente siguiente jugador por aquí bueno la sub 20 esta preselección ya no os voy a recomendar nada más de aquí vamos a ver las preselecciones que tengo por aquí del Brasileirao vamos a ver si aquí tenemos algo interesante lo tengo filtrado por edad creo en el Brasileirao aquí tenía yo alguien bueno Cayo Jorge os lo he recomendado bueno del Brasileirao no tengo más más así importantes vamos a ver la Bundesliga que creo que aquí tenía yo alguien aquí tenía yo alguien interesante si mira bueno este jugador para mí también es bastante interesante Oliver Batista Meyer es un jugador que actualmente la realidad también es del Bayern de Múnich es un jugador como veis es un interior que puede jugar de media punta por la izquierda o por derecha tiene 19 años aunque veis que aquí actualmente parece que no es no es un gran jugador luego con los años es un jugador que se desarrolla muchísimo tiene una técnica espectacular como veis tiene atributos ya de técnica de 17 tiene atributos técnicos como veis aquí muy altos y también para equipos para equipos no tops que empecéis con equipos de segunda línea no como ha dicho antes Real Madrid PSG cosas equipos de los más tops del juego es un jugador que puede dar muy buen rendimiento y es barato por lo tanto como media punta o interiores Oliver Batista Meyer del Bayern de Múnich os puede dar mucho rendimiento tenía por aquí también otro jugador que os quería comentar de la Bundesliga es un portero Luka Umbeanun me ha dado muy mucho resultado un rendimiento perdón un rendimiento muy alto Luka Umbeanun es un portero de 19 años alemán del Borussia Dortmund como veis está en el juvenil es un jugador para mí totalmente infravalorado en el Borussia Dortmund lo podéis sacar por poquísimo dinero del Borussia Dortmund como veis ya con 19 años es un portero súper completo para mí no es un portero de clase mundial pero vale perfectamente para cualquier equipo top del juego para Real Madrid para Barça para PSG para Bayern de Múnich cualquier equipo este portero te va a rendir te va a rendir súper bien y para equipos de un poquito de un escalón por debajo es un súper fichaje porque lo vais a sacar por poco dinero le vais a pagar poco y como veis es un portero súper completo con 19 años tiene ya atributos de 15 15-13 y determinación es un portero que os puede dar mucho rendimiento un rendimiento muy alto Luka Umbeanun del Borussia de Dortmund portero de 19 años aquí en la Bundesliga tenía creo que más gente por aquí para comentaros no sé bueno Paulinho pero bueno Paulinho es un jugador que es difícil sacarle de donde está bueno vámonos a la siguiente liga bueno no sé si en el calcho tengo aquí en el calcho ya os he comentado Sandro Tonali ficharlo sí o sí no no me gusta nadie más del calcho del área de BC seguro que que hay aquí bueno Donny Van Dijk pero no es un jugador joven a ver quién tengo por aquí de la Bundesliga nada de la Bundesliga pasamos siguiente nada siguiente liga vamos a ver de la liga española si tenía yo por aquí algo nada de la liga española no me suele no me suele gustar nadie de momento para los para los inicios del juego no me suele gustar bueno en la liga argentina como veis aquí sí que os tengo que recomendar a alguien este jugador Agustín Almendra de Boca Juniors es un jugador de 20 años que me gusta bastante creo que tiene cláusulas de restinción mirar esto siempre porque es muy importante tiene una cláusula de restinción de 3 millones de euros para equipos extranjeros es un jugador que te da un rendimiento espectacular para equipos para cualquier equipo este jugador Agustín Almendra de Boca Juniors como veis tiene 20 años lo vais a sacar por 3-4 millones y es un medio centro clásico argentino el 5 clásico argentino que como veis de atributos físicos y mentales sobre todo de determinación es muy bueno tiene también mucha técnica 14 de técnica y 16 de visión sacrificio típico 5 italiano clásico de trabajo y de calidad y es un jugador que 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 si no tenéis mucho dinero y no queréis gastar mucho en un medio centro Agustín Almendra de Boca Juniors 20 años bueno cuando empezáis el juego tiene 19 os puede dar un rendimiento espectacular os recomiendo Agustín Almendra de Boca Juniors medio centro sin duda bueno Tiago Almada también es un jugador que puede dar mucho rendimiento mucho es un jugador pues como 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 Almendra no es un jugador que bueno aquí no lo tengo ojeado pero creo que tiene una cláusula de rescisión bastante asequible es un media punta argentino el típico media punta bajito argentino de 1.73 que tiene una calidad tremenda como veis aquí este chico tiene un potencial tremendo Tiago Almada de River Plate 18 años y y si tenéis hueco de extracomunitario sin duda que Tiago Almada tiene que ser una opción siempre para vosotros lo tenéis que ojear pero yo creo que tiene también cláusula de rescisión baja para equipos extranjeros y como veis tiene una calidad técnica brutal para su edad ya tiene atributos de 15 talento y físicamente está muy bien o sea Tiago Almada de River Plate es una opción también muy buena para la media punta que más algo más en en Argentina no tengo no tengo nadie más en Argentina que os pueda interesar vamos a pasar a bueno a ver la liga francesa suele ser una liga yo ficho mucho en la liga en la liga francesa muchísimo para equipos de para equipos para los filiales y para para jugadores que los ficho para luego cederlos y poder sacar algo de dinero la liga francesa suele ser bastante buena bueno Loic en Besso un jugador un central este jugador es del PSG creo si del PSG este jugador lo recomiendo para equipos para equipos pequeños lo podéis sacar por poco dinero y es un central que da mucho rendimiento para equipos pequeños porque luego es un jugador que no se desarrolla mucho tiene 18 años central es un tanque un 85 tiene atributos físicos muy altos y tanto en marcajes como en entradas ya tiene una gran grandes atributos por lo tanto para equipos pequeños os lo recomiendo Loic en Besso del PSG ¿qué más por aquí tenemos? bueno todos estos jugadores bueno Boubacar Camara es un clásico esto es un clásico mío Boubacar Camara casi siempre es un jugador que da mucho rendimiento es un jugador que de banquillo está muy bien es un jugador tiene 18-19 años cuando empieza el juego lo podéis sacar del Olympique de Marsella por poco dinero y es un jugador que puede jugar de lateral aunque aquí no te lo ponga lo puedes desarrollar de lateral derecho juega de central mido en 84 es un jugador que da rendimiento es un jugador que da rendimiento y tiene recorrido de mejora y para banquillo para completar plantillas por un módico precio está muy bien Boubacar Camara de Olympique de Marsella ¿qué más os puedo os puedo recomendar de la liga francesa? no mucho más de aquí porque ya hemos hablado de muchos jugadores vamos a ir a las últimas ligas y luego a los jugadores que ya tengo vamos a ver si aquí en la liga portuguesa tengo a alguien no la liga portuguesa ya os he recomendado a Fabio Silva la Premier League bueno la Premier League es más difícil fichar porque los jugadores a no ser que sean no sean ingleses es muy difícil bueno de la liga inglesa sí de la liga inglesa tengo uno pero no lo tengo aquí lo tengo ya fichado bueno Calum Hatsu no doy pero bueno no es un jugador que se desarrolle mucho en el juego vamos a ver os voy a recomendar de la Premier un jugador que ya tengo yo en plantilla que se llama Max Arons ¿dónde está? es un lateral derecho aquí Max Arons me está dando un rendimiento espectacular este chico es un lateral derecho que lo fiché con 19 años creo que era del Norwich del Norwich City es un jugador lo fiché es caro 65 millones lo fiché por 65 kilos del Norwich City y es un jugador que a mí me encanta es un jugador que da un rendimiento luego a lo largo de los años es un lateral espectacular espectacular le ha quitado el sitio a Carvajal en el Madrid y para mí es uno de los mejores laterales derechos del juego jóvenes tengo una temporada con él de 20 asistencias le pones de lateral o de carrilero ofensivo y es un auténtico escándalo este chico Max Arons lateral derecho lo podéis fichar del Norwich City recomendadísimo este chico ¿qué más tengo por aquí en el equipo ya fichados? vamos a ver si os puedo recomendar algo este quien bueno Fel no este no este es un jugador que lo fiché de 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 complemento de bueno Weston McKinney bueno este jugador es bastante a mí me gusta bastante pero es un jugador que no se me ha consolidado luego a lo largo de los años como titular pero es un super jugador Weston McKinney estadounidense creo que es del Salke si del Salke me costó 48 kilos es un jugador muy bueno como veis es super joven 20 años tiene unos atributos mentales y físicos espectaculares un 85 es un medio centro es un medio centro de trabajo digamos es un jugador de trabajo físico que da un rendimiento muy muy bueno fijaros los atributos en sacrificio determinación pases bueno recuperación física resistencia es un tanque es un toro y va muy bien este chico además no es excesivamente caro 48 millones para un equipo top y tiene un desarrollo tremendo compite con digamos que compite con Casemiro con ese tipo de jugador y llega a ese nivel llega a ese nivel de Casemiro o de ese tipo de jugador es un jugador que llega a un nivel altísimo este Winston McKinney del Salke tiene 20 años vamos a ver que tenemos más por aquí bueno Ezequiel Palacios por supuesto es un jugador que da un rendimiento muy alto lo podéis sacar además tiene cláusula de restinción del River de River Plate de 4,6 millones 5 millones es un jugador que lo podéis sacar barato y es un medio centro muy muy bueno es un medio centro que da un rendimiento altísimo en el centro del campo típico 5 clásico de calidad a mi me encanta este chico lo podéis fichar barato y si tenéis otros medio centros que le quiten el puesto o mejores podéis hacer negocio con él vendiéndolo muchísimo más caro yo lo fiché por 4,5 y fíjate ya vale 8 9 millones y es un jugador que merece la pena echarle un ojo y si podéis ficharlo para el medio campo vale para cualquier equipo tanto grande o pequeño Ezequiel Palacios de River Plate 20 años súper recomendado ¿Quién es? es Alessio Riccardi no este vamos a ver bueno este aunque no es muy joven bueno es joven pero es un jugador caro pero este para mí es uno de los mejores medio centros que tiene en el juego joven Kai Havertz del creo que es del Bayer Leverkusen si del Bayer Leverkusen como veis me costó 70 millones pero es un jugador que hay que ficharlo sí o sí por el dinero que sea para mí sin duda uno de los jugadores media puntas medio centros medio campistas de lo mejor que hay en el juego ¿no? de lo mejorcito que hay como veis ya con 19-20 años pues es una vez tiene un nivel de clase mundial es completísimo yo en mi equipo juega de medio centro no juega de media punta porque por aquí tengo otros jugadores para la media punta lo bajo al medio centro para jugar más abajo más retrasado y como veis es un escándalo ¿no? control 17 pases 15 regate técnica físicamente es muy bueno talento visión desmarques decisiones bueno tiene de todo este chico Kai Havertz del Bayer Leverkusen súper recomendado este chaval hay que ficharlo sí o sí por el dinero que te pidan a mí la verdad que lo conseguí por 70 millones pero bueno en principio cualquier precio que pagues por este chaval está bien pagado porque es un jugador de otra dimensión y es uno de los mejores jugadores del juego ¿no? de jóvenes sin duda vamos a ver que tenemos más por aquí que hayamos fichado y que os pueden servir bueno sí Lincoln Lincoln es otro jugador que es delantero lo fiché creo del Flamengo es relativamente barato 18,5 es muy bueno pero yo a Lincoln lo veo veis que es un jugador súper completo para su edad es un delantero centro clásico brasileño lo veo más para equipo de segunda línea no lo veo para equipo todavía grande lo veo para pues para equipos más para Europa League UEFA o equipos de Champions de no tops pero es un delantero que bueno yo lo he fichado y no me está dando tanto resultado pero es un jugador que tenéis que tener en cuenta porque lo podéis sacar a un precio bastante asequible 18 millones me ha costado a mí y es un jugador que os puede dar mucho resultado Lincoln del Flamengo vamos a irnos aquí al Castilla que tengo gente aquí bueno por supuesto Sepp van der Berg van der Berg es un holandés de 18 años que lo fiché del Liverpool me salió bastante caro para su edad y es un jugador que da bastante rendimiento de 18 años como veis es un tanque 1,90 holandés ya tiene con 18 años pues atributos de gran central marcaje entradas ya están en 14,15 no es muy rápido pero pero es súper fuerte va bien por arriba y depende un poco del rendimiento que os dé en cada partida a mí me está dando buen resultado este chico 18 años y es un poco caro es un poco caro porque el Liverpool lo vende caro pero es un central de futuro que tenéis que tener en cuenta siempre las partidas es Van den Berg sin duda y que más pues yo creo que poco más os tengo que recomendar ya hemos hablado de muchos bueno el último que aquí tengo mucha gente pero os voy a recomendar este chico Adam Hoselec es un chico que me es un delantero que me está dando un resultado tengo partidas más avanzadas impresionante Adam Hoselec es un chaval del Esparta de Praga que lo fiché por 3 millones fijaros en el Castilla los goles que lleva ya 18 goles en 27 partidos y es un chaval que a priori le ves así y con los atributos que tampoco destaca tanto como otros delanteros pero es un delantero que se le caen los goles es un delantero super super goleador que para mí para equipos de no Real Madrid o Barça es un jugador impresionante lo sacáis del Esparta de Praga super barato y es un jugador que tiene un potencial y un desarrollo impresionante a lo largo de las partidas sin duda este chaval a mí me encanta Adam Hoselec del Esparta de Praga 17 años fijaros la edad super joven y sin duda os recomiendo este delantero que más bueno os voy a recomendar un español que no os he recomendado ningún español este chaval me encanta a mí Alex Blesa 18 años de Levante como veis lo sacáis por poco dinero y es un medio centro español medio campista que da un rendimiento muy alto tiene los atributos ya bastante bastante altos en técnica y en visión físicamente está muy bien y es un medio centro que merece la pena tenerlo merece la pena tenerlo quizás no es un jugador titular indiscutible nada más nada más llegar a un equipo pero para hacer banquillo o para equipos pequeños sin duda es titular indiscutible este chico 18 años de Levante da mucho rendimiento Alex Blesa y que más bueno aquí tengo muchos jugadores que son buenos pero ya os he recomendado muchos bueno Ryan Gravenberts 17 años del Ajax es un jugador que a priori lo veis así no da mucho resultado pero evoluciona mucho este chaval Ryan Gravenberts es del Ajax lo sacáis barato bueno Benod Bia De Sil Bia De Sil también un chaval un central bastante bueno fíjate me gusta mucho este chico lo que pasa es que luego a mi no se me ha desarrollado tanto pero es un jugador espectacular también 18 años un central poderosísimo por arriba es un tanque 1.93 os puede dar mucho resultado para cualquier equipo este chico Benod este es del PSG no del Mónaco lo saqué por 5 millones espectacular este chico Benod Bia De Sil y bueno poco más poco más os puedo recomendar creo que hemos hablado ya de bastantes jugadores y bueno si tenéis alguna sugerencia más lo podéis poner en comentarios y si queréis alguna otra cosa pues lo podemos ver así que nada chavales da re duro y a fichar